Hola. Por favor escribe en los comentarios desde qué país sigues a Emetos Demir. De esta manera sabremos en qué país vives. Comparte con nosotros. Por favor, dale me gusta a nuestros videos y apóyanos. Aquí vamos. ¿Está listo el café? El famoso actor respondió a la pregunta en qué tipo de familia y de casa creciste. De la siguiente manera, estoy en una familia donde dos personas diferentes se enamoran, se casan y tienen hijos. Mi madre vivía en Berlín y mi padre vivía en Izmitabankl. Se conocen en un día festivo, se enamoran y se casan. Mi madre se instala en un pequeño pueblo de Izmit. A medida que pasa el día, mi madre se encuentra cara a cara con algunas verdades. Nacemos. Ambos siempre tuvieron historias inconclusas. Lo mejor sería que se separaran y se liberaran. Osdemir, ¿cuánto tiempo hace que no te reúnes con tu padre? También respondió a la pregunta, ¿cuál fue el motivo? Dejé de verme después de que mis padres se divorciaron. Había una gran distancia, también emocionalmente. Estaba con mi madre. Estaba un poco enojado con él porque comencé a trabajar lo antes posible.